Gracias ¡Hola Doris! ¿Me he pagado? Sí, sí, sí Ya Espérate que no haya caca ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mi sentimiento? Muy bien, muy contenta ¿Contenta laboralmente también? Pues este, pues ahí por eso Muy contenta, estoy muy contenta con la novela que está al aire Estoy muy contenta con la historia de Juana Estás teniendo muy buenos resultados Pues a veces uno hace una cosa Pero pues no es del gusto del público Entonces está muy padre ¿Por qué uno la hace con el mismo amor? Estoy contenta y con niña en casa Son dos personajes que el público se identifica de volada Una madre, una abuela, una mujer Sí, sí La verdad es que estoy muy agradecida con mis productores Por haber pensado en mí en ese personaje Porque no tienen ni idea las cosas lindas que traen después en la vida Que no puedo decir Pero vienen las cosas Oye, ¿ya te acostumbraste, digamos, a esta parte de contacto? No es como decir, te explico a lo universal, digamos Que no solamente en México Tienes como este auto, sino cuando te has ido a trabajar en otros lugares Te he visitado hace un tiempo, ¿no? A Perú, estuve en Perú Estuve en Miami Ahorita voy a hacer una actuación especial para una novela en español Pero turca Entonces Pues hay varios planes Estamos copados hasta el 25 ¿Mandé? ¿En dónde la van a grabar? En Guadalajara, ¿tú crees? Ahora ya vienen los turcos a hacer novelas acá Oye, ¿y cambia algo en ese lío? Porque tienen un éxito impresión Mi imagen, por ejemplo, tiene un éxito Pues no sé Apenas va a ser mi finino Yo me voy hasta el día 15 del mes que viene Este Es una actuación chiquita La mamá se muere y le habla a la hija de su muerte y tal Pero Pero contenta Porque siempre el hecho de conocer una producción nueva Pues es una puerta más Que si todo el trabajo gusta Pues se abre Y pues Pues bendito Dios Seguimos vigentes Ya después de 44 años de carrera ¿Y tú has visto este tipo de producciones turcos? Sí, claro Pero bueno, están bien guapos los turcos ¿Cómo no voy a...? Sí, sí las he visto Pues no te creas De aquí no le pedimos nada a nadie tampoco Ya sabes que a mí el producto nacional Y el producto... O sea, orgullo, prieto Pues aquí ahí tiene una consumidora ¿No? A ver si me gusta los morenos Así que es turco, mi vida cinta por ahí No, 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 no No, mi vida no Imagínate aparte de hija Trabajo todo No, 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 no Yo no estoy pensando ahorita en parejas La verdad Pues porque Pues ya tuve muchas Porque pues el día que me enamore Bueno, pero pues así como andar hurgando Yo la verdad es que estoy muy contenta Porque pues mi hija está bien Obviamente mi vida Para poder tener una hija trabajando allá Mira, te enseño la marca No es de marca ¿Me entiendes? Entonces Pues estoy ahorita muy encantada Con un segundo vuelo en mi carrera O sea, siento que Pues Tengo tres años ininterrumpidos de trabajo Y tengo bloqueado hasta finales del 25 Entonces estoy Pues agradezca con Dios Y con el público Ya tiene un buen rato Que ando soltera Sí, sí Muy agradecida No, yo no busco a nadie ¿Cómo crees? A tu edad buscaba La mía Yo ya entendía a mi mamá Así de Ay, voy a andar La van a tocarse Mi mamá Pero el señor te quiere Que me saca a pasear Mamá Oye, ahorita que le dices Bueno, esta buena relación Que llegaste a tener con tu pareja Y en un realicio Que no lo puedo mencionar Bueno, de cocina Donde el rey está mostrando Ay, mi flaco Pero está mostrando Como una etapa Como muy vulnerable O sea, como de una persona Muy sencilla Es que el rey es uno A ver El rey grupero Que es lo que la gente no entiende Ay, que si se ve naco No, no, no Una cosa es el rey grupero Y otra cosa es Beto Beto es una persona Totalmente ajena A lo que ustedes ven En el personaje del internet Vulnerable Ha sido toda su vida Es un chavo muy vulnerable Y es un chavo Que a pesar de las cosas Que le han pasado en la vida Los bienes y los males Yo lo quiero mucho Porque es un chavo Que siempre está echado Para adelante Y si no le dan Se lo produce Pero es un cuate Que siempre Siempre está trabajando En él En ser una mejor persona Y pues sigue siendo Un gran amigo mío Siempre le está mandando frases Oraciones Cosas lindas Y yo O sea Con los ex que no me llevo Es porque no vale la pena llevarse Pero yo me sigo llevando Con varios de mis exparejas Y son grandes A mí Es alguien que te amó Te conoció Tanto Pues evidentemente Pues hay una relación cercana Que da una Una hermandad Eso que dice radica En el respeto Yo creo De con quienes sí Hubo esta respuesta Bueno es que hubo personas Que sí estuvieron conmigo Porque me amaban Me querían Y hubo otras Que estaban viendo A ver que sacaban Así de Ay me quiero ser famoso Me voy a parar al lado Entonces Pasa Pues es consecuencia Estás al lado de una persona Que tiene 44 años de carrera Pero hay gente Pero hay gente que sí dice Ay con esta me meto Porque me voy a ser famoso Y pues ese no es el caso De mi no Oye te gustaría ser de verdad De una madre especial Los 45 años O los 50 años De tu vida Trabajando Trabajando Que Dios me bendiga Con salud Para poder seguir Este La verdad es que para mí Lo más lindo Aparte de ser madre Que es lo más importante Y lo que más amo en la vida Lo que más me divierte Es mi kinder Este es mi kinder Yo aquí puedo jugar A ser la bruja La abuela La niña Lo que sea Y yo creo que la pasión Que siento por mi trabajo Es mucho más grande Que las ganas que tengo De tener una pasión personal Que al rato truenas Estás destruida Estás llorando ¿Yo para qué quiero eso? Si aquí La verdad es que Mi carrera me quiere mucho ¿Puedes decirte que sea En su momento Con la inexperiencia Que todos Pues llegamos a tener Con las parejas Que sentiste quizá Utilizada Porque como tú decías No me sentís Sí, hubo quienes Me utilizaron Ya sabes Tú sabes la historia Completa de mi vida Gordo Hubo otros Que me amaron mucho Hubo otros Yo tampoco fui perfecta Tampoco he sido Una pareja Siempre espectacular Las cosas siempre son De dos Y hay veces Que la amistad Supera también La pasión Y prefieres conservar Una amistad Que tener una relación Haces bien Pero no te arrepientes De nada Hasta ahorita no Volvería a nacer Y hacer exactamente Lo mismo Y volvería a ser mamá Aunque el papá De mi hija No me gusta No cae bien Pero volvería a andar Con él Para volver a parir De él Oye, como ¿En qué etapa te sientes? Porque obviamente Va a crecer A ver Flaquito Mija Ya lleva dos años Viviendo en Estados Unidos Ya cumple 18 El primero de agosto Yo ya me muero Porque se venga Para acá Pero ella Ya no se quiere Regresar Ya tiene novio Muy buen muchacho Lo adoro A Miguelito Es un chavo Que estudia A la universidad Y trabaja Y aporta a su casa Y es un niño luchón Y aparte Es un músico Natural Y trabaja Estudia mercadotecnia No es músico La quiere La cuida La contiene Todo lo que me da Cosa es que yo Ya no quieco Entonces está En esta etapa Donde por ejemplo Ahorita está en la casa Está en México Pero ella está Esperando que el novio Salga del trabajo Para hablar con él No para acompañar A la mamá Televisa Entonces Ya me crecí Pero bueno Las mamás Eso es lo que tenemos que hacer Ayudar a nuestros hijos A volar Muy a mi pesar Porque Yo soy bien posesiva Bien Protectora Entonces yo creo que Este tiempo Que ella ha estado Lejos de mí Le ha servido Para hacer Su propia personalidad Porque yo tengo Una personalidad Tan fuerte Que Y tanto la protejo Que de pronto Pues los chavos Necesitan también Ser ellos Entonces Pues ni modo Pues volando Y gracias a Dios Mira Ni ella ni el novio Les gustan los reventones No toman alcohol No les gusta Se van Este El fin de semana Al ¿Cómo se llama? A Orlando Pero a lo del Al acuático Esas son sus diversiones Son buenos niños Este No son de No les gustan las drogas No beben alcohol Entonces Es que más Le puedo pedir a la vida Que una niña sana Que es estudiosa Y que está totalmente Abocada a lo que ella Quiere hacer Que es lo de Actuar Y la comedia musical Pero ella está Allá Es así de No, no, no Yo allá mamá Con el trabajo Y la trayectoria Que tienes Ya lista Para que te digan Que eres la primera actriz Y eres primera actriz De la película No, ya te dije Que yo soy la segunda Mi hijito Porque la primera Todo mundo quiere Y nada más Te haces vieja Y ya te empieza a decir Primera actriz Y eso es porque eres buena No por vieja Entonces yo prefiero ser segunda Yo segunda Muchas gracias A ustedes muchachos Gracias Nos vemos No, no, no